¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Let me say you jump! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Buenas vas! ¡Vamos! ¡Advá! ¡Prepárate! ¡Buenas vas! ¡Brinda! ¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Arvá! ¡Apare! ¡ hoch! ¡Apare! ¡Ay baila! ¡L technica! ¡Ren resgadir! ¡Apare! ¡Uh-pare! ¡Ah-h-h-h-h-c-a! ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Venga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! 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 ¡Ahí baila! ¡Prepárate! 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 ¡Para uno! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate!